La escolta conformada por compañeros y vecinos del barrio La Carbonía. Luis Ulloa viene y está recibiendo la bandera del Perú por Yair Añado. ¡Aplausos por favor! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los compañeros de Comedé 1 en Progresar se juntan todos los fines de semana para trabajar en el barrio, arreglando las tapas de tuvaca y llevando esta tarra, arreglando las redes de protección entre el barrio y las rieles. ¡Fuertes aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! Así hace saltar a el jugador Che Guevara con sus profesores de Fútbol Iguales y de Danza Especialmente la marinera norteña La marinera norteña La marinera norteña Las promotoras de salud de la harmonía Conjunto de la Cruz Roja Conjunto Conformada por las malas de la harmonía En realidad estoy muy contento, muy orgulloso A todos ustedes por su participación, por su presencia Y bueno, el que les habla El que les habla es el profesor del barrio Bueno, me caracterizo como el profesor acá del barrio Yo soy profesor de kickboxing Yo soy peruano Hace 18 años que estoy acá en este país Y agradezco por el recibimiento de este país Yo creo que todos ustedes están en la misma situación Que están muy contentos, muy alegres Por lo que estamos en este país Que nos recibo abiertamente Pero bueno, a lo que queremos llegar Siempre hacemos muchas actividades acá en el barrio Y en realidad siempre terminamos bien Algo lindo, lo pasamos bárbaro Pero bueno, yo creo que A margen de todo esto A veces nos olvidamos lo más importante De hacer De lo más grande, ¿no es cierto? Agradecer a Dios Agradecer a Dios Por todas las cosas buenas Que nos ha pasado todo este año Porque todos los 28 de julio Ahora estamos festejando acá en el barrio Y así que vamos a hacer una pequeña hora Una oración, ¿sí? Y después vamos a dar el himno nacional Cantamos el himno nacional De nuestro país Bueno A veces nos ponemos una puerta de cómodas A veces los jóvenes que están caminando ahí Por ahí Nos ponemos cómodos ¿Listo? Bueno Bueno, señores Vamos a orar Y agradecer a Dios Sobre todo